Luis Guillermo, ¿es una intromisión en la soberanía de un país? ¿No le pareció un poquito exagerada esta frase? Pues claro que sí, claro que sí me parece una intromisión. Mira, a la ONU le da a uno la mano y le acaba agarrando el codo y se mete en cosas que no se debería meter. Si Colombia se organiza de alguna manera, digamos, con su policía históricamente en el Ministerio de Defensa, es un tema colombiano. Es más, le ha funcionado bien a Colombia. Cuando las policías, por ejemplo, son policías en el Ministerio del Interior, como por ejemplo pasa en México, son policías regionales, pues tenemos toda clase de desastres. Lo de México no es comparable porque hay una federación. Claro, y también hay policía... Hay 18 mil policías. Exactamente, y eso es un pésimo modelo. El modelo colombiano en el sentido es muchísimo mejor. No, no es como comparar peras con ancianos. No, pero digamos, Naciones Unidas no se debería meter en temas que son netamente de la órbita de los países, que se organizan de una manera debido a temas culturales, a temas históricos muy particulares, y temas que, en el caso colombiano, con la policía funcionan. Entonces creo que se tiende a acceder. Mire, es que Naciones Unidas tiene aquí un galimatías de agencias. Hay 11 agencias de Naciones Unidas funcionando acá, con programas completos. Hay casi que 26 agencias y programas de Naciones Unidas funcionando en Colombia. Es una burocracia monumental que se quiere meter en toda clase de cosas y que está buscando, digamos, una justificación de su presencia en el país. Y yo creo que no solamente este gobierno, sino también los gobiernos pasados. El gobierno pasado, por ejemplo, también fue, digamos, en cierta medida crítico de la expansión de Naciones Unidas en el país. Ahí sí está idea un poco de querer co-gobernar. Y creo que eso es... ¿Usted cree que... No, claro, claro. Naciones Unidas tiene como ese ADN en alguna parte. Cuando los países son generosos y abiertos y serios como el colombiano, entonces intentan, como decía ahora, agarrarle el codo. Pero cuando son dictatoriales y cuando son agresivos, como el gobierno venezolano, por ejemplo, entonces ahí sí no se atreven. O como el gobierno ruso, como el gobierno chino, o inclusive como el gobierno de los Estados Unidos, que no es dictatorial, pero es un gobierno que tiene un poder muy particular. Entonces creo que eso también hay que plantearlo simplemente porque yo no veo aquí a las Naciones Unidas como, digamos, o una mansa paloma o una institución que solamente quiere hacer el bien y realmente no tiene ningún tipo de equivocación.